Perdón, la debilidad, perdón, si es que te he faltado, perdón. Ay, mi amor, a mi adorador, dame tu perdón. Ay, mi amor, a mi adorador, dame tu perdón. Ay, mi amor, a mi adorador, dame tu perdón. Tú sabes que te quiero con todo el corazón Con todo el corazón, con todo el corazón Que tú eres el anhelo de mi única ilusión De mi única ilusión, de mi única ilusión En mi calma mis angustias con un poco de amor Con un poco de amor Que es todo lo que ansía, que es todo lo que ansía Mi pobre corazón Amor, no habrá quien se pare Amor, es tu amor mío Amor, es tu amor mío Tú sabes que te quiero con todo el corazón Con todo el corazón, con todo el corazón Que tú eres el anhelo de mi única ilusión De mi única ilusión, de mi única ilusión En mi calma mis angustias con un poco de amor Con un poco de amor Que es todo lo que ansía, que es todo lo que ansía Mi pobre corazón Mi pobre corazón Amor, no habrá quien te quiere con el corazón Amor, no habrá quien es vida Amor, no habrá quien se puede con una esp嘿 Amor